Hay una otra técnica, el bajo relieve, el bajo relieve es una técnica que se hace sobre la misma baldosa, pero el artesano no corta, sino con su herramienta se va vaciando, va vaciando, quitando el esmalte y haciendo el diseño. Pero la última fase es el diseño, el diseño luego los maestros lo hacen primero pieza a pieza, boca abajo y a la inspiración. No se usa diseño, ni color, ni leñas, nada, todo lo hace de su memoria. Los diseños o son diseños tradicionales que lo conocen ya de memoria o también inspiraciones que ellos cada vez hacen nuevos diseños. Los diseños o son diseños. Yo me llamo Paolo Cittadini, estoy italiano, estoy nacido aquí en Marruecos. Mi familia está aquí desde 1911 y habíamos siempre operado en el sector de la farmacia y por 50 años y después de 50 años a esta parte nos operamos en el campo de fósforos y de las velas. Aquí estamos en Diversam Comaral que es una fábrica de velas especializada en dos partes importantes que están las velas clásicas que vendemos en todo el mundo como velas de decoración, velas perfumadas. Más sobre todo tenemos aquí una fábrica de fanales de cera que es la gran especialización nuestra. Habíamos iniciado los fanales 15 años antes y partiendo de los fanales que están prácticamente como portacanderas habíamos hecho muchos otros productos siempre de cera por decoración. Estoy hablando de vasos para flores, estoy hablando de portaobjetos, siempre en cera y esto es un producto especial que hacemos nosotros aquí. Este producto lo estamos exportando en todo el mundo, desde América a todos los países árabes, a Australia, a Europa muchísimo y es el producto que más desarrollamos en ese momento aquí en Marruecos. Primera cosa que hay que decir que en Marruecos desde siempre se hacen velas, hace parte de la artesanía local y hay fiesta de las velas, o sea es un país que realmente siempre ha utilizado las velas. Lo que le habíamos portado nosotros es la tecnología italiana, el gusto italiano también y la técnica de la cera que viene sobre todo de Alemania. El personal que tenemos aquí que están unas 70 personas, están todas especializadas en su sector de actividad que es porque la cera es un material también que tiene toda su particularidad de buena materia prima donde la temperatura es importante, el modo de trabajar la materia es importante y entonces tenemos un personal muy especializado en este sector. El importante es decir que nunca dejamos la parte de la artesanía, tenemos una fábrica muy moderna con maquinarias totalmente automáticas y también sectores donde al revés se trabaja totalmente el manual. No solo se trabaja el manual aquí en interno, pero trabajamos mucho con otros artesanes de Marruecos. El hecho de trabajar con otros sectores permite también pensar en el futuro de hacer consorcio para exportar juntos y hacer misiones juntos como lo que hemos hecho en nuestros países en diciembre que nos gustó mucho, hemos visto un mercado muy interesante y el gobierno marroquí está haciendo desde cinco años un trabajo muy importante de promoción del sector de artesanía, por renderlo más moderno, por hacer que sin perder nada de lo que ya se tiene en modo ancestral de la producción de artesanía se puede también arribar a un trabajo más con designers internacionales y con productos de más nivel de valor adjunto para poder posicionarnos a un nivel mejor a nivel de exportaciones. En todos los casos partimos siempre de la cera que portamos a una cierta temperatura en modo después de mezclarla con colorantes, con perfume, en modo de darle el aspecto que quiera el cliente y le metemos también productos aditivos para renderla más dura y más resistente a la luz y al calor. La parte manual claramente es la más importante en nuestra fábrica, es la que ocupa más mano de obra y obligatoriamente tenemos que ver productos de muy alta calidad. Y también esperamos aquí en Marruecos operadores de Argentina para hacer una visita comercial pero también para conocer el pueblo marroquí, que es importante que los dos se conozcan bien. Yo sé que en Argentina le gustan mucho los fanales de cera, es uno de los pocos países del mundo donde he visto las tiendas fanales, donde claramente si tengo un mensaje de tipo comercial sería que tenemos aquí los fanales mejor del mundo, no lo digo porque lo hacemos nosotros pero lo digo porque lo vendemos en todo el mundo y sabemos con quién tenemos competencia. lo mismo hacemos también venas de decoración, en modo que se puede mostrar un poco lo que hacemos aquí en esta fábrica. ¡Gracias!